Andreu, Andreu, ¿se encuentra bien? ¿Está bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿No me ves? Pero, ¿no es cierto que...? Estoy fatal, estoy fatal. Lo que queréis es vosotros, que me queréis ver con un pino dentro de la tripa. ¿Eh? ¿Cómo? Eso es lo que queréis vosotros. ¿Un dónde qué? O un abeto en la oreja. Eso es lo que... Pero está usted bien, ¿está usted bien, Andreu? Sí, un roble, un roble, que me queréis ver con un roble en el peroné. ¿Se encuentra bien, Andreu? Yo sí, yo sí, mira. Estoy muy bien, ¿no me ves?